Irak se blinda ante posibles atentados del Estado Islámico durante la Ashura, una de las fechas más señaladas del calendario chi. Más de un millón de musulmanes de esta confesión se han reunido en mezquitas para conmemorar la muerte en Kerbala de Hossein, tercer imam y nieto de Mahoma. Muchos de los participantes se han flagelado y han mostrado sus heridas en la cabeza abiertas con espadas bajo la atenta vigilancia del ejército. Las fuertes medidas de seguridad han estado presentes también en Suleymaniyah. A la ciudad del Kurdistán iraquí han llegado muchos chiíes desplazados de zonas bajo el control del Estado Islámico. Los yihadistas de confesión suní consideran infieles a los seguidores de esa rama del Islam y merecedores, por tanto, de la muerte. La seguridad ha aumentado desde los atentados de Al-Qaeda en Irak en 2004 durante la Ashura. Por el momento la jornada está transcurriendo con normalidad. ¡Gracias!